El canal está loco, ya lo vamos a ver semana Y aquí estamos, eh, gracias por la comida, eh, es un placer Sí, bueno, se apuesta, se paga, nosotros ya hemos pagado la nuestra En el mesón del Pirineo, en plena esta feta, una comida extraordinaria Muy buen menú del día Barata, barata, barata Y hemos comido como los viejos, tú A gusto y bien, la casera bien hecha y ahora ya preparamos para bajar al campo, para ver este nuevo Osa, es una que quizás ya no es tan nuevo, ¿no? Nuevo viejo Osa, nuevo, nuevo, intuíamos, bueno, intuíamos, lo deseábamos, algunos, un 4-4-2, algunos intuíamos cambios, 11, y lo que se preveía, lo que se preveía era que, bueno, los mismos 11 de siempre, Hay una dupla, hay una dupla nueva, que es la formada por Iker Moncayola, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el principio, Lo que debería de Arezzo, en el lateral derecho, con Catena y las capacidades centrales, Rubén Peñar, Rubén Peñar, lateral izquierdo, doble pivote seguramente, con Iker Moncayola, sajonar, medita, sajonar y tal, Aymar estará por delante de ellos, por la derecha, Chimi, por la izquierda, Moy, y arriba, Budi, ¿no? Veremos la posición de Joel Moncayola, no sé si acompañará, bueno, no sé si acompañará a Iker Moncayola, 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, un poquito más por la izquierda, Y él, en esa, hablábamos ayer, esa presión, que podrá entregar mejor Moncayola, que Aymar, ¿no? Viene el autobús, viene el autobús, bueno, pues nada, vamos rápido, lo que sí, que necesitamos los tres puntos, como comer hoy, Que ya, eso ya hemos, sí, sí, así que, ojalá, se cumplan a mí los, los clasificatorios de hoy, la gente, vemos aquí, toda la gente que quiere bajar al campo, que está contenta, feliz, Ya está pintando la vía de esa, ya nos está llamando, que nos vemos, a por la próxima, ya sabes, cuando hace Ángel una prima es más corta, también vamos a seguir, correcto, adiós. Bueno, hoy hemos llegado con tiempo, vamos a ver, qué tal se nos da la historia, venga, vamos para dentro. Bueno, aquí estamos. Mágica de los reyes para los chavales, joder. Mágica de los reyes para los chavales, joder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que pedíamos ayer, con intensidad, presionante, peando ocasiones, dos avamparones muy claras, una de Catena clarísima Una lesión muy pronto de Chimi, ha hecho que haya salido Arnaiz, en lugar de Chimi y tal Que ha tenido otra ocasión clarísima, luego se robó el de Budi, que viene ahí una jugada un poco embarullada Luego ahora mirando un poco Twitter, parece que la gente de Almería se queja de falta previa de Catena Pero bueno, la verdad es que la persona ha controlado el partido, ha dominado, ha estado encima Yo creo que ha pasado algo que tiene que pasar siempre, que es que los centrales han roto líneas con pases Y eso ha permitido a un Iker Muñoz, que ha estado muy bien, o a un Moncayola, que ha estado francamente bien Han hecho que se haya controlado el partido y que aparte del gol hayamos tenido alguna ocasión más, ¿no? Y una Almería que demuestra por qué está ahí, ¿no? Y curiosamente, en la segunda parte, volvemos a decidir que no queremos el balón Y hoy nos ha valido, yo le decía a Cacho, yo me he ido un poquito cabreado Porque es verdad que hoy nos vale, porque lo que teníamos enfrente era muy justito Porque la Almería, la verdad, que ha dominado la segunda parte de cabo a rabo Lo que pasa es que, bueno, es un equipo muy limitado, es verdad que ha dominado Ha tenido el balón No ha creído, no ha creado ocasiones Ni una Pero es verdad que... La señora se ha encontrado cómodo, lo que pasa es que la sensación que tienes es Si haces humo en primer tiempo, lo dominas, ¿por qué te dejas dominar? Es verdad que la Almería no ha llegado, pero al final del partido, pidiéndolo ahora Claro, por eso te digo que cualquier balón parado en cualquier jugada, aunque ellos es verdad que no creaban Pues te pueden complicar la vida Miedo a ganar, ese miedo a ganar, que no acabo de entender yo Había que ir a cerrar el partido, no lo hemos hecho Y insisto, yo creo que hoy nos vale por el rival que teníamos enfrente, pero muchas veces no nos valdrá esto Pues yo respetando al rival, por supuesto, creo que era un partido que es una... Decide tener el balón y controlar el partido, ir a por él Te pones un 2-0, un 3-0 y al equipo se ha encontrado la sensación Sin embargo, hemos decidido desde Sergio Herrera, como siempre empieza ahí, a soltarle balonazos Y bueno, y sabes que no está generando la Almería, sabes que no tienes problema Y lo que dices tú, y te ha valido, pues bueno, nos ponemos con que ha valido Que son 3 puntos, que nos ponemos a 7 del descenso, una jornada después O sea, nos vamos a... Que ahora lo marca el Cádiz Claro, final de la primera vuelta, 22 puntos, una proyección de 44 a 7 del descenso Bueno, las sensaciones... Mejores que otras veces Pero... Yo creo que sí que teníamos claro que el equipo tenía que dar otra imagen En el primer tiempo lo ha dado y en el segundo nos hemos dejado llevar, ¿no? Y luego esa sensación de que los cambios que ha hecho Yagoba Han sido más para mantener ese empate, ese 1-0 Lo hemos dicho ya varias veces Yagoba juega a mantener lo que tiene Cuando tiene el 0-0, juega a mantener el empate Y cuando tiene el 1-1, juega a... Y cuando se pone 1-0, juega a mantenerlo Y ahora hemos jugado a mantenerlo ante una Almería muy limitada Muy limitada, claro Un equipo que además en la primera parte se ha visto Lógicamente si nosotros tenemos ese miedo a ganar De vez en cuando que nos entra, ¿no? Pues ellos, joder, era un equipo que con 5 puntos Se veía que cuando en cuanto les presionabas un poquito arriba Ahí la presión coordinada Hostia, robabas balón, hacías peligro Y en la segunda parte nos hemos olvidado de eso Sí Bueno, veremos a ver el domingo Pero bueno, 3 puntos, insistimos, lo mejor del partido Domingo Castaldi ¿Eh? Sí, vamos a ver esa copa Habrá cambio seguramente Previo viaje a la... Previo viaje a la... Previo, no, Monerica, Monerica Previo viaje a la... Supercopa esta de los Dormedarios Eso es, ¿no? Pero bueno, lo importante La victoria de hoy Eh... Yo tengo la sensación que ha habido jugadores que han mejorado Hemos visto un buen Catena Hemos visto un buen Catena Hemos visto un buen Moncayola Hemos visto un buen Moncayola Un buen Moncayola Y aparte para mí mismo Yo los cambios desde luego hubiera quitado antes a Moy y a Aymar Sí, yo también Y sin mirar tanto para atrás hubiera pensado en que Hay gente como Quique Barja o como Raúl García de Arroz Puede haber aportado cosas Pero bueno, la decisión de Agua ha sido esa El Almería no ha creado nada Nos hemos llevado los tres puntos, eso es lo importante Y si pasamos de eliminatoria contra el Castellón Pues oye, nos pondremos en un 8 de julio En un 8 de julio, no, en un 8 de enero Bueno, con 22 puntos en octavos de Copa me parece Previo Así que, ni tan mal Bueno, chavales, pues nada El lunes haremos Tertulia post-Almería y post-Castalia Ojalá también con clasificación para la siguiente ronda de la Copa Y, pues sí, tres puntos, 22, acabamos con 22 Pero hay que mejorar Hoy nos ha valido, pero muchas veces no nos valdrá ¿Habrá reyes para los jugadores de Osasuna? Carbón para alguno, carbón Bueno, para la afición reyes Para la afición, sí Que se porten bien con todos Y aquellos que vayáis de aquellas a Castalia Bueno, disfrutadlo Pocas entradas se han vendido para ir allí Porque parece ser que siempre va mucha gente al campo Pero bueno El aliento de los rojillos siempre es bienvenido Bueno, chavales, que nos vamos Vamos rojos Venga Y sumando puntos Y llegar a los 42 lo más pronto posible Partido de dos caras otra vez, ¿no? Una zona que... Bueno, la primera parte se hace bastante aceptable Un gol ahí... Yo no lo he acabado de celebrar Porque estaba casi seguro que iba a pitar fuera a juego O falta o algo Y bueno, al final, mira Nos ha sonreído la suerte Y Budimi pues sigue sumando Sigue sumando Y otra mosquita más Y... Y es que a partir de ahí Un poco más, ¿no? Esa zona tenía alguna opción Un poco clara Bueno, pues hemos ido al descanso ahí Con una sensación de que Esa zona era muy superior De que podía resolver el partido con cierta facilidad En la segunda parte En la primera parte donde Supongo que la nota más triste también Es un poco lo de Chimi, ¿no? Que otra vez un problema de sobrecarga O algo que tenía ahí un vendaje Veremos a ver si puede llegar para la Supercopa o no No ha estado demasiado fino Ha tenido un par de acciones ahí Luego creo que la chilena Ha hecho una chilena ahí bastante espectacular Como le gustan a él Y creo que ahí se ha resentido un poco, ¿no? Y... La segunda parte pues ha sido... Infumable, se puede decir No sé, de los dos, ¿eh? Porque en Almería... Es que... Madre mía Un partido que es que lo ves y dices Es que te sangra los ojos Es que es muy difícil ver ese partido Es aburrido Imprecisión tan es imprecisión Nadie se imponía No era incapaz ni levantar dos jugadas Con un equipo como el Almería Muy, muy flojito Pero bueno, oye Yo que sé Un poco... Llegando a este punto Creo que lo único importante Es sumar los puntos Y lo hemos conseguido Bueno, ya está Contra el colista Contra el primero Contra el que sea Pero tres puntos Al final lo que consiste Mucho por mejorar Muchísimo Sobre todo muchísimo En la creación Y en la continuidad En el fútbol, ¿no? Porque la zona tiene... Bueno, algunas lagunas Bastante considerables En muchos momentos Pero bueno, oye Al final esto consiste En ir sumando Un gol Tres puntos Y... Y a pensar en la copa ¿Eh? 22 puntos Cerramos la primera vuelta La mitad de la... Del curso liguero En puntos de salvación Más o menos holgada Y... Un poco más Voy a cortar Que empieza a llover Y me está tocando Ya un poco el maíz Bueno, que os traigan Muchas cosas los reyes Volveremos el domingo Con la previa O el sábado Con la previa del castellón ¿Eh? Que empieza la copa del rey Y ponemos el subcampeonato Un juego, ¿eh? Cambiamos el modo Ahora tenemos tres competiciones En una semana Tenemos liga Que acabamos de terminar Luego tenemos copa Y la semana que viene Supercopa Y somos la hostia Como los grandes Como los grandes Seguro que os la habéis merecido Nos vamos Viviendo en rojo Adiós